Buenas noches, radios y estamos con Ratchet & Clank Vale, tenemos que encontrar dos tornillos de esas, eh Que en lo de Clank no encontramos ninguno A ver, a ver si me ha guardado las cosas Pues no tengo nada No sé por qué se me pone el arma esta directamente ¿Qué está pasando? Se pone automático, tío ¿Ah, qué? ¿Un huevo? Ese vuela, ¿no? Madre mía El Franco Hostia, que no puedo utilizar... Debo volar El impulso ese Ah, claro, porque no tengo Clank Hostia, pues... Aquí tenemos cristalitos Que no me acuerdo ni cómo es ya Pero puedo subir Bueno, sí puedo, ¿no? Ah, ¿no puedo? Si quiero comprar cosas y mierdas Lo voy a dejar Aquí Y cabrones Aquí puedes Vale, puedes volver Ahí está aterrado Vale, pues vamos ¿Munición de algo? Venga, que está a punto de subir de nivel esta ¿Qué puto susto, tío? No se han oído O sea, no han oído nada Me parecen de repente los cabrones Bueno, estaban hablando, pero... ¿Cómo hago tú? Pum, pum, pum ¡Hala! A ver Hostias El 3, nivel... Nivel 1 Esto no lo probé A ver ¿Qué ha pasado? Tiro robots Pequeños Cuño Han explotado Antes de utilizar eso Que no sé para qué es Voy a curarme ya de paso Vamos a ir por ahí A investigar Esto se tendrá que utilizar, ¿no? Ah, no No puedo utilizar esto Tiro Avión pack Vale Necesitamos encontrar a... A el reventado A Clank Sí, mis armas Matarle Matarle A ver, no se han cambiado el arma Porque... Oye, que eso se rompe Vamos para allá Esto no se romperá, ¿no? Buena, buena Buena, buena Bueno, bueno, bueno A ver, por ahí no hay nada Vale, tengo que tirar... Esto Tres, dos, uno Ya Ya, puta Tiene la de más Boco Un bot de guerra nuevo Vamos a hacerle bailar Que he visto un trofeo Y que me atlaerá todo Bueno y me lo cogen Sean cabrones tío ¿Dudas que ese es el último? Vale, supuestamente tengo que ir por aquí ¿Pero esto qué es? Pues musicote Oh Oh, la tarjeta ahí Vamos para allá Me parece muy extraño que pueda saltar en estos sitios Pero bueno ¿Esto será una town de estas? Alright No las tarjetas ¿Qué nombre es ese? Pues no, no era tanto Ay Pues no sé tío A ver, repetidas Vamos a coger unas repetidas ¿Cómo era esto? Intercambio repetidas Aquí tengo esto Tengo esto Cuarto Me queda una De estas Podría haber conseguido estas Pero bueno No pasa nada Hostia, que susto Tío, a ver si me he caído por aquí O algo Vale, está todo, ¿no? Creo que lo he cogido todo Y me voy a coger la vida Creo que lo he cogido todo ya Aquello Aquello me da igual Que es un Munición Vámonos Oh, vamos, pita Pues tío, hay muchas puertas Cerradas, ¿eh? A ver si podré ir a estos sitios Más Ahí va A ver Zurgon Y a ver ¿En qué niveles están estos? Cuatro, cinco, cuatro, tres, tres Lanza depredadores Madre, que te parió Este mismo Tío, pero bueno ¿Por qué hay tantas Puertas de raza? Tío, ¿por qué tendría que venir aquí Investigar más? No creo, ¿no? Tengo cristales que tengo Y después Oh, después tengo que volver Ah, tío, qué perro Esto es una trampa Vamos Mierda, a ver, la verdad Se ha cambiado Vamos Para que no se puedan dar recados Vale, vale, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nivel Nivel 1 No, no, no Estos momentos Son los que le dan la vida Señor Fútbol Bueno, acá para la muestra Que se ha desarrollado Puede que haya un terminal De ganzuadrón por aquí Terminal de ganzuadrón Por ahí arriba Ah, este Coño Esto no se puede hacer nada ¿No puedo romperlas? Venga, a ver Espero no tardar tanto Como la anterior vez A ver, tengo dos Pues apueste Y aquí Si dejo este No me tapa ninguno Pero Y ya está Lo que me ha costado Espero acordarme De haberlo cortado Porque esto hay un buen rato Aquí no hay nada ¿Verdad? Pero no olvidarme Nada tampoco Venga, vámonos Joder, lo que va a costar Esa mierda Buenísima esa caja Corre Esto está chetísimo ¿Qué es eso? Ah, es el de antes Pueden volar Pueden estar aquí infinito Disparando No se recalientan ni nada ¿Ha quitado vida? La verdad ¿Qué chico ha quitado vida? ¿Cómo? 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 Ah, más gente Pero supongo que eso Se tiene que hacer Con esta arma Me ha quitado Me ha quitado vida Me ha quitado No sé que me están Disparando Pero me están Dando vida No sé ¿Qué chico está pasando? ¿Cómo te mueres ya o qué? ¡Oh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Hay quien ya anda aquí! Venga, a ver ¡Venga, a ver! ¡Han comido! Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Van los quitones! ¡Los quitonitos! ¿Esto, tío? ¿Esa es la peña, tío? Tengo que ir por aquí Parece ser que sí ¿Esto no se ha cumplido? No Esto no lo sabía Que podía movernos No me acordaba Vale, aquí no hay nada raro ¿Dónde está esto? ¿Y aquí? No veo nada raro Hay unas cajas ahí, tío Muy escondidas, ¿no? Muy raro Muy bien raro todo ¿Qué te calles? A ver Eh... ¿Esto? No ¿Esto? ¿Esto? Destruir objetivo Destruir objetivo ¿Es cierto que Cora del Olux El Tenovali? Je, je, je ¡Esto infecto! ¿Quién me ha dado? Sigo el planeta ideal Para nuevo cuarto Sino que destruyo El hogar del Ranger Galáctico Y tus espalos van a escopar La vida que quita Nadie que nos parió ¿Están dos muertos? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? A ver, a ver, a ver Sin munición ¿No puedo pegarle ahí? Pues ahí sí Me cago en tu madre Del desplanetizador Al 75% Ahí está ¿Puedo subir ahí? Digme que sí, ¿no? Sí Oh, la tarjeta Vale, parece que no es nueva Es repetida A ver Siete repetidas Venga, podemos poner algo nuevo Esto Sobre saliente Has completado un conjunto de tarjetas La velocidad de descenso De la solitaria Está aumentando un 5% Mira esta La próxima Esta Que parece que será más quitones Y arriba no hay nada ¿No? Eh, por ahí Está bloqueado Eso tiene pinta de que podemos ir Aunque bueno, aquí Allí no recuerdo A ver Que vea nada A lo mejor hay un quitón ahí Escondido Así que has llegado a mi oficina Bien por ti Pero tu pequeña aventura Terminará pronto Mira los planetas A ver Aquí hay mucha vida O sea, esto tiene que ser Jefe, jefe Me dejaré esta Voy a curarme Antes de hacer eso Ahí Yo iré de cristales Qué cabrones, tío No me había dado cuenta, eh Qué guapo, tío Es que está muy bien hecho El juego La madre que me parió Aquí tiene que pinta De que va a haber Boss Fight O sea, cuando toque aquello Verás Pero no recoge Bitonitos A ver El otro patio Este no puede ser O sea, es que No tiene sentido Esto aquí Ahora Tras construir nuestro nuevo mundo Yo tenía razón Crea de otro Y otro Jejeje ¿Te lo imaginas? Decenas de planetas Black Forjados No por la naturaleza Si no por mi empresa Crearemos un imperio Con los planetas Desaprovechados De vuestra galaxia Muchos ciudadanos Quedarán sin hogar O muertos Pero hay que hacer Sacrificios Los láseres de seguridad Impedirán que sigas avanzando No, hombre ¿Me va a estar dando un golpe o qué? Pero que no Que Drake no se calla nunca ¡Uf! ¡Eh! Técnico de los láseres de seguridad Dijiste que era tu mejor trabajo Dirígete a recursos humanos Para recoger tu finiquito A ver que pongo Este Si me queda nada ¡Uf! Se está pegando en 3 ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, no Que ha sido el El reventado Mi compañero Mierda Me cago en mi vida Como se nota que soy de shooter De toda la vida Ahí está Ya que estoy Gato la ¡Oh! Más bots Quiero a este Lombar muerto Y traerme el defectuoso Los misterios El golpe Y como una Bueno, lo disparo Bueno, una de esas páginas De ruido blanco Que ayudan a quedarse dormido A ver, a ver, a ver Si, acabo Dio, que no tengo Me ha dado Porque hay tantas Explosiones ¿Qué pasa? Los hernanos Esos tienen locuras Esto es lo mejor Este arma Es la Ay, madre Ya, me he tratado a postar Para atacarle Son como perros explosivos ¿No? O algo así ¿Se quedan en el sitio? ¿Me persiguen? ¿Qué coño ha pasado aquí? Han explotado Joder Cuando explotan estos Tío, me rayan muy fuerte ¿Señor Zurkon Ha venido A matar Ahí no hay nada Tío ¿Está roto eso? Ah, vale Vale, vale Precio por ahí Espero que no nos vaya De nada Uy va esto Uy va esto A ver Es cuando suben Esos zopos arriba ¿No? La madre que me parió ¿Cuánto ha quitado eso? Energía del desplanetizador Al 95% Pues aparezco aquí Tío Vale Vamos a mejorar Este guante perdición Pide una mejora A gritos Vamos a ver 17 cristales ¿Qué me estás? Container Container protones ¿Esto es lo que te guste? Vale Esto es interesante Porque están Muy rotas Las cuchillas De hecho Lo voy a subir ya A ver Ahí Dale 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 Más munición Más quitones ¿Cuántos me piden? 10 10 Y al hacer aún mejor Un arma que ya era excelente Ah Muy bien ¿No? Muy bien Cada hoja se divide en dos semiojas Tres impacto inicial Rotísimo Yo veo Está rotísima Esta arma Oh Los guantes me parecían Voy a subirlo Ya que estoy Mejor agresiones Debloqueada Envasado Compacto La nano Fabricación Permite incluir A la gente De la muerte Más en cada granada Ah bien Más perretes Explosivos Guerreante Habían leído Guarreante Vale Aquí me queda El incendiador Hay uno ahí Ostras Lo estaba subiendo Me da igual El lanza de predadores A subir nivel ¿O qué? Hay un interrogante ahí Una exclamación Interrogante Archibomba No puedo caer No puedo caer Vale Si yo digo A ver si No puedo hacer nada ¿Por qué? Mira cuántos tanques Esto es para bajar No puedo hacer nada más que bajar Vale Vamos a echar un vistazo Antes De bajar Por si acaso No hay mucha gente ¿Ya hay una tarjeta allí? ¿Ha visto? He hecho por investigar Por si acaso Desde abajo A lo mejor No la hubiera visto ¿Cómo llega ahí? Pues no lo sé Desde A lo mejor Saltan doble de allí Vengamos Vale Vamos a darle A ver Perritos Atacad Uy Vamos a bailar El tanque Que baile Que baile Que baile El tanque Que baile Subía de nivel De lujo ¿Todo esto Tengo que matarlo? Vale Se ha roto ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Han asustado los míos? ¡Oh! ¡Tío! ¡Disparan! ¡Uy no! ¡Por qué atras! Madre que los parió Tío Me asusto muy fácil Con los monstruos Estos pequeños No se acerque a la terminal Del rompe estrellas What the fuck Vale Vale está pillando Está pillando Está pillando Está pillando a eso Toma, toma, toma Toma Muere lo que Está un poco mal Eso eh Pero está me temblando Vale Eso mira Se ha quedado Vale, vale, vale Hombre Quiero coger vida Vamos a bailar Vamos a bailar Vale Vale Last night Who you at? Madre que los parió ¡No! No tengo las bombas, tío Uy, vale, hostia Vale, tengo que tirar una mierda esta Porque... ¿Por qué vayas de lado? He ido vida, tío He ido vida y no veo por alguna parte ¿Qué pero esto? ¡Merda! A ver Vale Le vaya quitando vida Le vaya quitando vida Que necesita vida soy yo, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Madre mía, la vida que quitan Necesito vida ¿Y cómo subo? Ah, vale Eso no lo había visto La tarjetita A ver Esta es... Juego completado Bueno, la acción por juego completo Desbloque la valentia omega de magma para su compra en la moda de desafío Ah, vale No he conseguido nada de aquí Cago mi vida Vale, pero tenemos repetidas para coger otro Venga A ver Espérate Quiero ir arriba del todo Ahí ¿Cuál es la siguiente? Este Así se hace Juego completo Más quitones Ahí, ya estamos Aquí estamos Me queda esta Que esta es la bomba Así que esta será más quitones, imagino Y después ya son las armas Imagino que son las armas Y ya está Solo me queda uno de quitones Y ya está Vamos arriba Si puedo Vamos arriba y me voy a curar No puedo volver Me han timado ¿Por qué no puedo volver? Con tu madre Quiero curarme y... Y curarme, básicamente Solo quería curarme No me he dejado nada Por ahí, munición Vamos a recogerla Paso a dar la vuelta Ahí arriba no han subido Me cago en todo Ah, aquí un poco de vida Venga Y si, ya lo sabemos Ya lo sabemos Uy, va Desplanetizador Y ti ¿Qué dice el loco? Ahí viene Clank Todos los días Todos los días me toca Tratar con cretinos Pero esto... Esto está a otro nivel Nunca he tenido un planeta Pasé mis años formativos Bajo tierra Donde solo hay oscuridad Humedad Y calor Y digo... ¿Guerrero? No, dije que era guerrero Lo dejo todo perdido Yo... ¿Cuál? Esto es incómodo Quiero que viva para ver su fracaso Iniciar desplanetización ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué planera es esa, Novalis? ¿O cuál no? Tu identificación Bienvenido a bordo Capitán Gracias Los novalianos pudieron evacuar a tiempo Pero millones perdieron su hogar ¿Ayudaste a Drek a destruir un planeta Porque tenías celos de Ratchet? Eso es frío Incluso para mí No fue mi mejor momento, ¿vale? No sabía Creía que era lo mejor para la galaxia ¿Eh? ¿Hacías lo mejor para mí? Nadie te ha preguntado, Bill Solitario ¿Y qué pasó? En la holopelícula, Ratchet acaba vagando por el espacio profundo varias semanas hasta que logra montar Un motor gravitatorio con una vieja radio y un plátano No pasó En realidad, solo se fue a casa Tras la destrucción de Novalis y la traición del Capitán Quark El presidente Galáctico Pironis ha alertado a todos los ciudadanos de Solana Esto es un lal No voy a volver, Clank Aquí debo estar Tenías razón La fama está sobrevalorada Sobre todo si eres famoso por causar un completo desastre No fue un completo desastre Las autoridades hablan de completo y absoluto desastre La evacuación de Novalis fue un éxito Nunca Y quiero ofrecerte mi ayuda en lo que puedas necesitar Compañero Bueno, socio ¿Y si me ayudas a encontrar mi prototraje? Bueno ¿A qué te vas a hacer? ¿Tenemos que ir a otro planeta? ¿O qué? Me alegro de que estés de vuelta, Ratchet Gracias, Elaris ¿Novedades? Logré descifrar los archivos sobre Nefarius de Industrias Drek Malas noticias Ahora va a por Umbriz El núcleo de Umbriz es tetrageno puro Detonarlo sería... Desastroso Según el calendario celestial de Solana Esta noche se produce una gran conjunción en los planetas del sistema Si Umbriz es destruido Se llevará por delante todo el sistema Qué casualidad El autor Nefarius ha estado utilizando a Drek ¿Quiere que el sistema se destruya bajo vigilancia de los Rangers? Tengo un plan para destruir el desplanetizador Pero esta vez necesitaremos una estrategia más sutil Voy a necesitar algunas cosas Ve a la sede de Galgetron en Kalevo 3 Y te mandaré más instrucciones Es verdad, no ha ido... Se no encuentra ningún guietón de oro, eh ¿Ha dicho Kalevo 3? Hostia, este es nuevo Vale, ya que estamos Vamos a ir aquí Que ya lo he encontrado Ya sé dónde es Y vamos a conseguirlo Vamos a ver Bueno... No, mejor no Lo grabo Y lo pondré en la anterior parte Mejor Lo dejamos aquí y ya lo grabo yo Fuera de cámara Si lo pongo en la anterior parte Y ya lo habréis visto O sea, cuando estáis aquí ya lo habréis visto Así que lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, reventados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.